¿Qué es la Academia Chilena? A la Biblioteca Pública Digital y a la nueva edición revisada del diccionario Mapo Dungún Español, Español Mapo Dungún, de Fray Félix José de Augusta, dirigida por Doña Belén Villena, respectivamente, por supuesto, estos premios. A continuación, ofrezco la palabra a nuestro académico de número, Abraham Santibáñez, que es presidente de la Comisión de Periodismo y secretario general del Instituto de Chile, para que presente el premio Alejandro Silva de la Fuente, otorgado en esta oportunidad a la señora Vivian Lavín. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. La respuesta me parece sencilla. Es prácticamente imposible definir detalladamente lo que premia un premio, en la medida en que las bases que lo definen siempre dejan un amplio espacio de libre reflexión al jurado. En esa línea se inscribe el galardón que hoy recibe nuestra colega, la periodista Vivian Lavín. Este premio es el fruto del legado del periodista, escritor y miembro de la Academia de la Lengua, Alejandro Silva de la Fuente. Aunque no tuvo oportunidad de hacer clases en una escuela de periodismo, se le reconoce unánimemente su calidad de maestro como redactor de excelencia. En esta línea quiso crear un premio que distinguiera anualmente a un periodista que se hubiera destacado por el buen uso de la lengua en su labor. Decenas de colegas nuestros lo han recibido desde su instauración en 1953. Que se sepa, nunca ha habido discusión en torno a quien lo recibe. Siempre han sido periodistas cuyo buen manejo del castellano no se pone en duda. En la lista se incluyen varios comunicadores que más tarde han sido merecidamente incorporados a la Academia como miembros de número y varios también distinguidos con el Premio Nacional de Periodismo. La galardonada este año es Vivian Lavín Almazán, conocida ampliamente como conductora del programa Vuelan las plumas de Radio Universidad de Chile. Además ha publicado una serie de libros con comentarios y entrevistas a figuras de la cultura y una maciza obra Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de tres expresas políticas de la dictadura. La comisión encargada de discernir este premio, respaldada este año por primera vez por la Comisión de Periodismo de la Academia, tomó esta decisión en forma unánime y las razones son múltiples. Vivian ya tiene numerosos premios. Ha sido reconocida por la Sociedad de Escritores de Chile 2005, la Cámara Chilena del Libro 2009 y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile 2010. Ganó el premio a la excelencia periodística Pobre el que no cambia de mirada 2009. Ha participado en varias ocasiones en talleres de la Fundación Nuevo Periodismo en Colombia, Buenos Aires y Chile. Ha sido invitada a las más importantes ferias del Libro del Continente, particularmente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, desde donde ha realizado su programa de radio y también ha ido a exponer su experiencia radial y televisiva en el fomento de la lectura. Es miembro del Observatorio del Libro y la Lectura. Quiero insistir en que en su labor periodística, Vivian ha mostrado con creces su buen manejo de nuestro idioma. También ha estado interesada permanentemente en las labores de la Academia Chilena de la Lengua. Paralelamente, como me consta, porque hace poco estuvimos en un seminario sobre el fomento a la lectura en Coyhaique, que ella es una profesional preocupada en este aspecto, que nos parece crucial leer, escribir y gozar con ello. Pero además, y esto siento que es un deber proclamarlo, ella cree en la dignidad de las demás personas. En su vida se ha comprometido con nuestra democracia. Ello es especialmente notorio en su obra Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de tres expresas políticas de la dictadura. Es una investigación que ha generado mucho interés, donde ha sido presentado, dentro y fuera de Chile. Y, hay que destacarlo, encara una falencia ética todavía no superada por completo en nuestra sociedad y en nuestro periodismo. Chile, señaló Vivian Lavín a propósito de este libro, sigue teniendo, comillas, un grave problema de memoria. Cierre de comillas. Trabajos como el suyo nos permitirán superarlo, sobre todo si están bien investigados y, por supuesto, reactados por alguien que ama nuestro idioma. Muchas gracias. Me invito a la señora Vivian Lavín, acercarse a lo que usted va a recibir el diploma. No puedo dejar de destacar que Vivian Lavín es en la Feria Internacional del Vivo de Guadalajara, la más importante del mundo hispánico, una fruta buena. Aplausos. 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 Ofrezco la palabra a Vivian Lavín. Aplausos. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, Alfredo Matus, académicos y académicas, señoras y señores. La Academia Chilena de la Lengua, lucida hermana, ya no más hija de la Real Española, celebra hoy el modo en que abrazamos nuestro idioma, y decidí premiar a un grupo de nosotros que trabajamos con la palabra como materia prima de nuestros haceres. Esta lengua materna que mi propia madre me enseñara con amor y también con firmeza. Sabe de apapachamientos, como dicen nuestros dolidos mexicanos, nuestros hermanos que sufren hoy. Y es la que me ha permitido asomarme al mundo. Un hilo de luz que me ha conducido a través de las sombras de lo no dicho, por las ciénagas de la confusión hasta la suave caricia del entendimiento. Bendigo y agradezco a mi lengua. Y lo digo en términos mistralianos porque es ella forma y fondo con la que busco tocar a otros. El oficio periodístico consiste en un ejercicio permanente de intentar entender el mundo para luego explicarlo. Es una tentativa de reordenarlo. Para cambiar el mundo nos valemos de las palabras. Bendita mi lengua sea cuando me ha permitido viajar por América y sentirme siempre en casa. Encuentros con los que he podido enriquecerla adquiriendo giros, melodías y formas particulares de lenguajear como diría Humberto Maturana. Con mi lengua vestida de fiesta latinoamericana he leído y conversado con escritores, poetas, narradores orales, pensadores y diversos cultores de la palabra y me he sentido tan feliz como habitante de esta gran república de la Eñe. Pero también mi lengua me ha acompañado en momentos difíciles. Hace unos meses junto al director de la Biblioteca Nacional del Perú visité las bóvedas de esa institución. Alejandro Neira me mostraba el lugar exacto donde se conservan los 3.788 libros y documentos que les fueron restituidos por el Estado de Chile y que corresponden a una parte mínima del saqueo consumado por las tropas chilenas en los tiempos de la ocupación de la capital limeña luego de la Guerra del Pacífico. Porque la historia que nos contamos los chilenos evita mencionar que la soldadesca triunfadora nuestra soldadesca hizo de la Biblioteca Nacional del Perú lugar de campamento y rancho y a los libros que ella contenía una mercancía para ser vendida a precio vil y la mayor parte introducida en baúles que viajaron rumbo a Chile para no regresar. A los peruanos les quitamos la palabra escrita. Los millares de libros que eran parte de su patrimonio dicen que cuando hace sólo 10 años se devolvieron estos más de 3.000 libros todos los funcionarios de la Biblioteca Nacional del Perú lloraban. El agravio infligido a nuestros hermanos peruanos se perpetúa en el silencio y la complicidad y es tarea de todos no olvidar este hecho agraviante y trabajar por una justa reparación. Y lo digo desde esta academia que bien ha entendido su vocación latinoamericana liderando proyectos señeros como el Diccionario Panhispánico de Dudas y también acogiendo a representantes de nuestras lenguas originarias en su seno. Graciela Guinao está aquí. Una academia protectora de nuestra lengua cuida y defiende la riqueza de la diversidad. Ha sucedido que a veces el oficio que ejerzo ha vuelto a nuestra bella lengua en una construcción famélica y tosca por ese mal que Guillermo Blanco denominó periodistés y que consiste en torcerla y manosearla hasta convertirla en un amasajo de lugares comunes. En realidad amasijo. Puede serlo ambos. No es necesario hacer aquí un recuento de las malas prácticas idiomáticas. Vivimos tiempos difíciles y darle nombre a sus acontecimientos implica tomar una postura ética. Siempre lo ha sido. Sin embargo, en tiempos de lenguajes globales la manipulación es también universal. Y los periodistas no siempre tenemos la libertad ni la claridad para percibir lo que el escritor colombiano Pablo Montoya describe como la baba repugnante. La baba repugnante de la corrupción. Esa infesta saliva que se desliza de manera invisible en tiempos líquidos para detectarla requiere de lucidez y valentía para denunciarla. Cientos de periodistas mueren cada año por un puñado de palabras un puñado de palabras que no fueron contaminadas por esa baba repugnante. ¿Cómo defendernos? De nuevo cito Pablo Montoya ante el mundo que cotidianamente es agraviado por las bestias del mal protejamos y reparemos con el firme consuelo de la palabra. Agradezco a esta academia y a sus miembros esta distinción que me ha permitido renovar mi compromiso con mi lengua. Le agradezco también la oportunidad de recibir el cariño de tantos que me han saludado y me acompañan esta tarde en la que la celebramos. Muchas gracias. Me siento abrumada de verdad muy contenta muy feliz porque esto es uno de los premios lindos en el sentido de que acá lo que se premia es el buen uso del idioma pero nosotros que lo sabemos que hemos estado trabajando en Radio Universidad de Chile por tantos años sabemos lo difícil que es conquistar espacios en este Chile del duopolio de este Chile donde los grandes medios parecieran coparlo todo y cuando la Academia Chilena de la Lengua reconoce a una profesional que ha hecho su carrera en la Radio Universidad de Chile es porque esto es un esfuerzo colectivo no me reconoce a mí solamente sino que a todos los que hemos trabajado allí por ser una radio pública con una vocación cultural que es absolutamente elocuente por lo tanto me siento feliz y lo comparto con todos mis compañeros de labores ¿Hablaste en tu discurso del tema de la importancia del lenguaje en el trabajo de los periodistas hablaste del periodistés incluso diría que hubiera si es que quisiera un poco bueno esto es toda periodistés es una una manera en la que el gran Guillermo Blanco que bueno fue reconocido con el premio nacional de periodismo no el de literatura que también merecía a lo que se refiere es esa manera en la que tenemos los periodistas de repente de tomar el idioma y empezar a torcerlo a nuestra voluntad y llenándolo de lugares comunes y no enriqueciéndolo creo que el trabajo que tenemos que desarrollar nosotros es difícil en cuanto a que tiene que haber un esfuerzo permanente por enriquecer el idioma pero eso no puede ser a la fuerza no puede ser impostado tiene que ser desde un castellano que se escuche en la calle pero un castellano que sea el castellano de siempre no necesariamente con los neologismos que a veces se nos agotan y nos dejan así como llenos de muletillas y nos imposibilitan verdaderamente poder expresarnos bien y finalmente tocarnos con las palabras claro tú hablabas en el discurso de que los periodistas tenían que entender el mundo y luego explicarlo con palabras a eso se refiere bueno esa es la gran misión de los periodistas primero nosotros tenemos que entenderlo por eso es que tenemos este océano aunque sea de un centímetro de profundidad pero es una es una tarea muy grande de poder comprender la mayor cantidad de aspectos de la realidad pero no para nosotros sino que para poder compartirlo con otros y desde el periodismo que yo desarrollo siempre he querido ampliar mi mirada y sobre todo acoger aquello que muchas veces esta marea o esta lava así como volcánica de los acontecimientos va dejando como a la orilla va dejando de lado y este esfuerzo por traer digamos que a la primera página a nuestro interés y compartir con otros lo que se va perdiendo pero no por eso o tiene menos valor creo que allí está la riqueza de este idioma que tiene que ir enriqueciéndose siempre de manera permanente me encanta por eso escuchar como habla la gente del campo porque allí hay palabras palabras que han quedado introducidas por ejemplo en todo lo que es el patrimonio oral con palabras que vienen del siglo XVII y que ya no se usan y parecieran ser como neologismos y no son palabras de nuestro castellano que necesitamos revitalizar también el castellano que uno va o el español que uno va conociendo en América Latina que es tan lindo con otros giros idiomáticos con otras melodías otro significado sentirse una latinoamericana un hispano hablante es un orgullo esto es un idioma maravilloso y decir buenos días buenas tardes en cualquier punto tan lejos de Santiago a miles y miles de kilómetros me hace sentir siempre en casa ¿algo más? no, pues las gracias las gracias a ustedes las gracias yo creo que me gustaría agradecer al medio que me ha acogido por ya más de 15 años a Radio Universidad de Chile a su director Juan Pablo Cárdenas que ha sido quien ha tenido siempre la decisión de publicar libros de tener buenos periodistas haciendo periodismo cultural de siempre estar atento a lo que significa esa otra pauta no la pauta insisto que viene con todo este mare magnum noticioso sino que esa pauta cultural importante por eso estamos en la Academia Chilena de la Lengua por eso nos ven porque nosotros no nos hemos perdido y eso tiene que ver con todo un trabajo en equipo así que muchas gracias a Radio Universidad de Chile y a todos quienes trabajan allí porque este premio insisto es para todos los que nos vamos a ver en el caso de la Lengua